Muy buenos días, les habla Óscar Figuera, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Estamos realizando esta rueda de prensa el día de hoy, martes 26 de marzo del 2024. Una rueda de prensa conjunta entre el Movimiento Popular Alternativo MPA y el Partido Comunista de Venezuela, PSB Dignidata, con la finalidad de pronunciarnos con relación a los acontecimientos recientes referidos a la inscripción ante el Consejo Nacional Electoral de las candidaturas y en particular de la candidatura que nosotros hemos apoyado presentada por el MPA en la persona del periodista y dirigente gremial Manuel Isidro Molina. En primer lugar queremos señalar que la presencia del Partido Comunista de Venezuela es una ratificación del compromiso que asumió la 17 Conferencia Nacional del PSB realizada el domingo 17 de marzo con la candidatura del periodista, ya señalado, y dirigente gremial del sector de la prensa, de las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, Manuel Isidro Molina. Un compromiso que significaba en un primer momento avanzar en presentarle a la Alternativa Popular Revolucionaria y también al Encuentro Popular Alternativo EPA y al Movimiento Popular y a los Sectores Revolucionarios, el nombre de Manuel Isidro Molina, para la discusión, para el debate, para avanzar en los procesos de acumulación de fuerza, de reagrupamiento de las distintas corrientes populares, del campo popular, auténticamente democrática, patriótica, antiimperialista y revolucionaria, y en esa misma línea, con candidato o sin candidato inscrito, continuaremos trabajando en el Encuentro Popular Alternativo, en el Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo y en los diversos espacios que se vayan construyendo en función de reagrupar las fuerzas populares que enfrentan los dos bloques responsables del desastre nacional. Dos bloques burgueses, dos bloques que expresan los intereses de los sectores dominantes, responsables de la crisis de este país. El bloque burgués, el bloque neoliberal, el bloque de derecha, porque tenemos que decirlo hoy, que desde Miraflores dirige el país, encabezado por el presidente Nicolás Maduro Moro, que agrede al pueblo venezolano, que restringe las libertades democráticas, que impide la participación política, que interviene partidos como lo hicieron con el Partido Comunista de Venezuela en agosto del año pasado, que reduce los salarios, que impide la organización sindical y las discusiones de las convenciones colectivas, que negocia con el imperialismo y que entrega las empresas del Estado al gran capital, que destruye la naturaleza. O sea, ese es el gobierno, ese es uno de los bloques que estamos enfrentando. El otro bloque que también enfrentamos es el de los sectores burgueses, que se ubican en la oposición, que levantan también una propuesta neoliberal al servicio del capital, que no están gobernando hoy, pero que sabemos que su programa político va en la misma dirección del que hoy desarrolla el presidente Nicolás Maduro Moro. Frente a eso, levantamos la candidatura de Manuel Isidro Molina. No fue posible inscribirla, como ustedes saben, en primer lugar porque al Partido Comunista le asaltaron la tarjeta, nos robaron la tarjeta. El gallo rojo está secuestrado por los mercenarios a los cuales el presidente Nicolás Maduro Moro, a través de la sentencia 1160 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del 10 de agosto del 2023, a esos mercenarios les entregaron la tarjeta del PCB. Sin embargo, aquí está el Partido Comunista, con su estructura nacional, con su dignidad en alto, defendiendo los intereses históricos que hemos levantado, los que defendió en su momento Gustavo Machado, Olga Luzardo, Pío Tamayo, Cruz Villega, Jerónimo Carrera, Pedro Ortega Díaz, Trino Melián, Gustavo Zufaría, Livia Gouvernier, Alberto Lovera, Arjimiro Gavardón. O sea, ese es, y muchos otros, y muchas otras, que sería largo nombrar en este momento. Y todas ellas y todos ellos levantaron una política frente a los dominadores, frente a los agresores del pueblo y de los trabajadores y las trabajadoras. Eso a ser consecuente con el Partido Comunista, quienes hoy se prestan como mercenarios, como operadores políticos, para hablar en nombre del Partido Comunista, como marionetas al servicio del gobierno, que no eran ni son militantes del Partido Comunista de Venezuela, sino unos mercenarios, eso no representan en ningún momento ni la historia pasada ni la postura presente del Partido Comunista de Venezuela. Pero habíamos dicho que en esta rueda de prensa, fundamentalmente, y vamos a hacer una breve introducción para presentar a nuestro candidato, a el periodista Manuel Isidro Molina, a quien hoy le corresponde el protagonismo en esta rueda de prensa. Tiene la palabra Manuel Isidro Molina, candidato del Partido Comunista de Venezuela, candidato del Movimiento Popular Alternativo y de otras corrientes populares, a la presidencia de la República, hoy no inscrito. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por concurrir a esta rueda de prensa. Desde Caracas saludamos a nuestros compatriotas en todo el territorio nacional, en el exterior, más de 7.700.000 compatriotas, hombres y mujeres, en los cinco continentes están pendientes de estos acontecimientos en Venezuela. Nuestro pueblo acá vive días de incertidumbre. Agradeciendo el acompañamiento solidario del Partido Comunista de Venezuela, PSB Dignidad, y a la Dirección Política Nacional del Movimiento Popular Alternativo, MPA, por este respaldo y estímulo, no solo a mi candidatura presidencial independiente, sino al rol que conjuntamente nos corresponde jugar en los días venideros. Comienzo por decirles que con convicción firme y capacidad de lucha, trabajo y compromiso, debemos tener calma estratégica. Para decirlo en términos populares, prohibido volverse loco. Hemos sido víctima de un manejo brutal, antidemocrático, restrictivo de los derechos constitucionales a la participación política, por parte de un gobierno inescrupuloso, brutal, que no ha tenido comedimiento en la exclusión de diversos sectores y de diversas candidaturas para este proceso electoral. Nosotros consideramos que esto es un apartheid electoral ejercido por el gobierno fracasado de Nicolás Maduro, el PSOE y sus testaferras. Ha habido una conspiración contra la democracia establecida constitucionalmente en Venezuela. Eso es lo que se ha producido y eso es lo que el gobierno ha impuesto. Candidaturas a su gusto, candidaturas teledirigidas, partidos prefabricados de la noche a la mañana, decenas de partidos intervenidos judicialmente o judicializados de todas las tendencias ideológicas y políticas. Podemos graficarlo desde Primero Justicia, el MEP, el PPT, el PSB. 15 partidos han sido judicializados por imposición del Tribunal Supremo de Justicia en diversas épocas y se mantienen de una manera increíble sometidos a medidas temporales. Sobre ningún partido hay sentencia definitiva, es decir, un manejo grotesco de la justicia monopolizada por el PSV y sus testaferros. Igualmente, hemos asistido a un proceso de manipulación desde el Consejo Nacional Electoral restringiendo las libertades políticas en Venezuela y especialmente el derecho a la participación organizada de partidos políticos. Unas 300 organizaciones con fines políticos fueron incautadas por el Consejo Nacional Electoral sus tres directivas, la presente y las dos anteriores, sin respuesta alguna, y convirtieron al Consejo Nacional Electoral en un cuarto oscuro, congelando todas las peticiones de la diversidad política, ideológica, social que tramitaron para la formación de partidos políticos nacionales, partidos políticos regionales y grupos de electores. De manera que en este panorama ese Consejo Nacional Electoral que conduce Elvis Amoroso, el tristemente fracasado Contralor General de la República ha cometido una degollina tanto desde el punto de vista de los movimientos políticos por lo descrito como desde el punto de vista de las candidaturas presidenciales. Resalta en este último caso la candidatura de la profesora Corina Llori y la candidatura de Manuel Isidro Molina. Maniobras ocultas, oscuras para que ningún partido tuviera la posibilidad de inscribir estos nombres. Lo denunciamos con toda responsabilidad sabiendo las diferencias ideológicas profundas y políticas entre lo que expresa la señora Corina Llori y lo que expresa en este caso la candidatura independiente de Manuel Isidro Molina. Nosotros desde el Movimiento Popular Alternativo queremos compartir dos líneas fundamentales que acordamos en nuestra mesa de análisis el día de ayer. La primera de ellas es que estamos o nos disponemos a fortalecer la coalición del encuentro popular alternativo EPA. llamamos entonces públicamente a los compañeros del PCB Dignidad, del PPT-APR, de Marea Socialista, del PSL, Partido Socialismo y Libertad, del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, al Movimiento Dignidad que defiende la diversidad sexual y al Movimiento de Profesionales de Venezuela y muchas otras organizaciones a que demos un paso coherente, un paso de integración por los derechos de nuestro pueblo. Por supuesto, el MPA, como lo ha venido haciendo, fortalecerá también la unión y la capacidad de lucha del Encuentro Nacional de Defensa de los Derechos del Pueblo. Y así mismo llamamos a todos los sectores sociales a unirnos, a estrechar lazos, a construir estrategias para la defensa de los derechos del pueblo venezolano y para la defensa de los trabajadores activos, jubilados y pensionados que han sido traicionados y empobrecidos por el gobierno neoliberal de Nicolás Maduro, el PSV, y sus testaferros. En segundo lugar, nosotros llamamos a la rebeldía cívica para generar un tsunami de votos el próximo 28 de julio para derrotar masivamente al gobierno traidor, corrupto, represivo de Nicolás Maduro Moros, el PSV y sus testaferros. Estas estrategias se pueden desarrollar como dije al comienzo con calma estratégica. Hay que tener tino. Debemos compartir responsabilidades dirigentes, pero hay tiempo suficiente. Abril, mayo, junio, 90 días. En 90 días se puede cambiar el mundo. Pero además hay el lapso de 20 días de campaña electoral hasta el 25 de julio y el día de la elección el 28 de julio. Nosotros habíamos propuesto desde el encuentro popular alternativo la posposición del proceso electoral por 120 días para realizar la elección presidencial el último domingo 24 de noviembre. El último domingo de noviembre 24. Esto no será posible. El gobierno se siente ufano en su atropello cree que están ganando y no saben que el pueblo no le está respondiendo. Que el pueblo le está diciendo por todos lados y con diversos mensajes y diversas actitudes que el gobierno todopoderoso y abusador del poder tiene pies de barro. Por cierto, ayer se vivió un capítulo en la Plaza Caracas. Quiero expresar a nombre del Movimiento Popular Alternativo y en el mío propio nuestra solidaridad y reconocimiento a los miles de empleados públicos de Venezuela que fueron coaccionados, amenazados y maltratados por el gobierno de Maduro para que asistieran al acto de presentación de la candidatura para la segunda reelección de Maduro que tiene la pretensión de llevar hasta el 2031 y cumplir 18 años en Miraflores algo insólito solo superado por el dictador Juan Vicente Gómez. El pueblo de Venezuela está enviando señales señales de cambio nosotros hemos planteado cambio verdadero no puede ser un cambio cosmético para que sigan gobernando los mismos y para que entren a gobernar quienes tampoco defienden a los trabajadores al pueblo empobrecido y los derechos laborales y constitucionales de las mayorías de nuestros compatriotas. En este sentido nosotros queremos expresarle a las venezolanas y los venezolanos dondequiera que se encuentren que tenemos la misma disposición en nuestro en nuestras previsiones estaba este atropello del gobierno porque sabemos que es un gobierno tramposo y sabemos que tenemos un consejo nacional electoral tramposo al servicio de los tramposos del gobierno esto no nos sorprende hicimos toda una estrategia para vulnerar estas barreras y no se logró de manera que en respuesta con calma estratégica con fortaleza de principio y decisión de lucha vamos a derrotar al gobierno el 28 de julio contribuiremos a la más amplia unión nacional en torno a una candidatura que garantice claramente el compromiso de defensa de los derechos de los trabajadores el compromiso de defensa de los derechos conculcados al pueblo venezolano y la defensa de los intereses estratégicos de venezuela como nación independiente y soberana el camino lo determina la mayoría nacional que no los quiere lo determina la mayoría nacional que será suficiente para generar un cambio desde la presidencia de la república muchísimas gracias aplausos